T6C trailer vamos a mostrarles una cosa que apareció creo que fue ayer 24 de agosto Alberto Jaumot de Zuluaga aquí lo tenemos de paso Alberto uno de mis primeros suscriptores te mando un enorme enorme abrazo compartió la foto del muro de los idiomas que aparece acá y es muy elocuente el afiche una película un libro o sea la película es la punta del iceberg y un libro es todo toda la cosa que sustenta etcétera etcétera y aparece una inscripción acá que dice la imagen es bien clara pero alguna vez la película ha superado a su versión en papel sea en el idioma que sea es un lugar común bastante común el hecho de decir que no la por supuesto la película no va a ser nunca mejor que el libro bueno como yo estoy empeñado en derribar lugares comunes y por eso le agradezco a Alberto Jaumot que le haya puesto esto porque permite clarificar un poco las cosas yo le puse se me vienen a la cabeza tres películas absolutamente superiores a los libros en que están basadas Frenesí, Eclipse de Total y Último Día de la Víctiva y Alberto me dice si eso puede ocurrir al fin y al cabo la parte exterior del iceberg aunque sea más pequeña en ocasiones recibe la luz del sol y puede brillar más que la sumergida muy buena imagen de paso Jaumot lo dice un amante tanto de los libros como del cine los dos por igual y yo le contesto otra, Carrie, la de De Palma por supuesto y sigo con otro post que dice con Frenesí la novela pasa algo muy curioso la primera mitad es sensacional, atrapante mil por mil después de la mitad para adelante parece haber sido escrita por el tándem ahogado Burrelli esto es un chiste privado que bueno ya después hablaremos de estos dos personajes la obra de un desquiciado que ha perdido el rumbo miren muchachos es cierto, yo estaba apasionado leyendo la novela Frenesí habiendo ya visto la película del gordo, genial, de Hitchcock y la tengo en Club del Misterio y me pasó eso, o sea la primera mitad de la novela es extraordinaria y la otra pero se va a pique justamente el secreto que de Alfred Hitchcock para contar su maravillosa versión de Frenesí es sacarle todo lo que en la película, todo lo que en la novela sobra miren hay muchos guionistas que nosotros heredamos y compartimos con Seth Films de Nicolás Samuel Ortiz compartimos muchos suscriptores, muchos guionistas hagan la prueba, van a ver que interesante busquen en la colección Club del Misterio busquen esta novela que se titula Frenesí y inmediatamente vean la película de Hitch van a ver la enorme distancia que hay pero sobre todo no dicen, ah si tenías razón Marcelo simplemente procuren estudiar, leanla atentamente para compararla para estudiar una excelente adaptación de una pésima novela ahí tienen, ah y acá How Mod se sube dice, otra, Psycho, Psicosis lo único que salvó Hitchcock de la novela es lo de la ducha y la película es tan aterradora como impactante además de su espectacular montaje creo que tardó una semana en filmarse la escena famosa esa de la ducha una semana o dos miren si no pensaba en el espectador el gordo genial y yo le puse tal cual How Mod y con esto cierro este pequeño trailer los mando a algo que pueden ver de esta película maravillosa Frenesí de Alfred Hitchcock y los dejo acá miren acá acá arriba acá lo tienen y voy cerrando con lo que le digo a How Mod digo tal cual How Mod porque él también, o sea, una vez que lo llevé a pensar un poco realmente en si era cierto eso que la novela siempre supera la película le digo a Alberto tal cual How Mod acabamos de derribar juntos otro lugar común ya tengo los huevos al plato de tanto ir que el cine nunca puede transmitir lo que es la literatura y bla, 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 bla muchachos, ¿les gustó? una arriba para Marcelo Di Marco y también para Alberto How Mod de Zuluaga amigazo virtual que algún día nos vamos a conocer hasta pronto deша y y Gracias.